El equipo de gobierno lleva al pleno de mañana un plan para cambiar toda la iluminación de Motril con más de 2,6 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en la factura eléctrica del 30%, según la documentación de la iniciativa a la que han accedido Telemotril León de Asur. Enseguida se lo contamos. Bienvenidos a Diario Comarcal. Esta es la principal noticia de la jornada, pero no la única. Algunas de las más importantes las resumimos en los siguientes titulares. El Ayuntamiento cambiará el sistema de recogida de vidrio, lo que permitirá un ahorro anual de más de 7.000 euros sin disminuir la calidad del servicio. 22 motrileños cuentan con la cualificación para formar parte de la tripulación de buques de mercancías Rorro gracias a un curso del área de formación y empleo. Una mesa redonda en el Teatro Calderón abordará la nueva realidad en el ámbito cultural el próximo martes. Motril recibe hasta junio el 48% del total de la melaza importada por la azucarera Guadalfeo en 2019. El equipo de gobierno lleva al pleno de mañana un plan para cambiar toda la iluminación de Motril con más de 2,6 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en la factura eléctrica del 30%, según la documentación de la iniciativa a la que han accedido Telemotril y Ondasur. El proyecto contempla el cambio de unas 10.000 luminarias de la ciudad y los anejos, a excepción de Carchúneca la Onda, así como la modificación de las lámparas de la iluminación artística de los edificios singulares de Motril o la sustitución de la iluminación de las distintas instalaciones deportivas. La duración estimada de las nuevas bombillas que se colocarán serán de unas 100.000 horas. Además, se instalará un sistema de telecontrol en los centros de mando que todavía eran manuales, lo que permitirá controlar todo el alumbrado desde una aplicación móvil que también avisará de los fallos que puedan surgir. Para ello, el Ayuntamiento presentará un proyecto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con el que pretende que la Unión Europea, a través de fondos FEDER, subvencione el 80% de los más de 2,6 millones de euros que tiene de coste la iniciativa, aportando a la Administración local sólo 522.300 euros. Gracias a la iniciativa, se reducirá el consumo eléctrico en una media de un 67%, lo que se traducirá en un recorte en la factura eléctrica de en torno a un 30%, o lo que es lo mismo, unos 255.000 euros de ahorro al año, según las estimaciones. A esto hay que sumar que los gastos en mantenimiento y reposiciones se reducirán en un 60% cada año. El Ayuntamiento tiene previsto desarrollar este proyecto entre diciembre de este año y noviembre del que viene. La iniciativa además permitirá reducir la contaminación lumínica del alumbrado público hacia el cielo del 17% actual a menos de un 5%. Gracias al alumbrado también se dejarán de emitir cada año más de 340 kilos de CO2 a la atmósfera. Esto posibilitará que Motril llegue como mínimo a una clasificación de B en cuanto a su alumbrado. Una vez aprobado por el Pleno y por el IDAE, el Ayuntamiento sacará concurso a los pliegos de condiciones para la licitación de este proyecto, cuya adjudicación se realizará a finales de verano o principios de otoño, al objeto de que los trabajos comiencen en diciembre. El Ayuntamiento cambiará el sistema de recogida de vidrio, lo que permitirá un ahorro anual de más de 7.000 euros, sin disminuir la calidad del servicio que presta a los modrileños en este sentido. La iniciativa será llevada por el equipo de gobierno al Pleno de mañana para su aprobación. Este cambio se materializa en una modificación del convenio que tiene firmado el Ayuntamiento con Ecovidrio, la entidad que gestiona el reciclaje de vidrio en España. La organización ofrece dos posibles procedimientos o bien recogen ellos mismos los depósitos de los contenedores verdes o lo hacen los ayuntamientos que posteriormente les venden estos residuos a ecovidrio. En el caso del Ayuntamiento de Motril, el convenio que mantiene con esta organización fija la segunda de las posibilidades para la gestión de la recogida de vidrios. El coste anual de este servicio es de 33.700 euros, mientras que el consistorio percibió el año pasado por la venta de estos residuos a ecovidrio 26.500, siendo el ejercicio que los motrileños depositaron más vidrio en los contenedores verdes. Cada semana el Ayuntamiento destina a la recogida de estos vidrios un camión con un conductor y un especialista, a lo que se une que tres veces en semana otro peón con una furgoneta supervisa el llenado de contenedores. Para finalizar todos estos depósitos reciben un mantenimiento un día en semana. Con la modificación del convenio, ecovidrio se encarga de la recogida de vidrios de contenedores verdes, lo que supone el citado ahorro para el Ayuntamiento, además de poder destinar el personal que ahora realiza ese trabajo a otras tareas necesarias. 22 motrileños cuentan con la cualificación para formar parte de la tripulación de buques de mercancías RORRO, ferris y cruceros, gracias a un curso del área de formación y empleo, en coordinación con el área de pesca. La formación que comenzó el 2 de marzo finalizará mañana, tras estar suspendido durante el estado de alarma. La iniciativa se marca dentro de las acciones del Grupo Local de Acción en Pesca del Ayuntamiento y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Este curso, que en realidad es un itinerario formativo compuesto por tres cursos, ha dado la formación requerida para la obtención de los certificados de especialidad que deben de poseer los miembros de la tripulación de este tipo de barcos. Este itinerario formativo se compone del curso de formación básica en seguridad marítima, el curso buques de pasaje y RORRO y el curso de formación básica en protección marítima. En los tres cursos han participado 22 alumnos, casi todos jóvenes, de los cuales 17 han sido hombres y mujeres. La concejala de formación y empleo, María Ángeles Escámez, ha indicado que esta acción formativa es la primera que se ha llevado a cabo en Motril en esta convocatoria de actuaciones dentro del programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. No obstante, se van a realizar otras a lo largo del 2020-2021, para cuya programación se contará con los sectores económicos y sociales del puerto de Motril. El Teatro Calderón será escenario el próximo martes 30 de junio de una mesa redonda sobre la nueva realidad cultural, con el objetivo de confidenciar sobre la prevención de las actividades culturales y las actuaciones que deben seguir las personas que acudan a las mismas. A partir de las ocho y media de la tarde comenzará un debate donde se plantearán alternativas a la actual situación y a las actuaciones respecto a las programaciones y a foros a tener en cuenta. Plantearnos y debatir pues la realidad que se nos presenta, dentro de la realidad que se nos presenta a todos, pues hablar un poco de la particularidad en este caso de la cultura, cómo se va a poder programar, qué miedo vamos a tener, qué precauciones habrá que tomar y bueno, los aforos, todo este tipo de cosas. La mesa redonda tendrá como invitados al jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Motril, Miguel Ángel López Castellanos, al presidente de la Fundación Teatro Corral de Comedias de Almagro, Antonio León Fernández y al propio Edil de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino. Intentar entre todos, con nuestra experiencia, yo estaré como concejal de cultura pero también voy con la vertiente de tenor, de cantante, de artista que he estado en un escenario y que tengo las inquietudes de arriba y las inquietudes de abajo y busco las soluciones de arriba que hacen falta pensando en los de arriba y pensando también en los de abajo y en el que se organiza, ¿no? Esta mesa de debate será retransmitida en directo por Facebook en el perfil de arroba cultura en Motril. Invito a todo el mundo a que participe, quien quiera verlo, será entrada libre, por supuesto, hasta completar el aforo permitido en la actualidad y por las redes sociales también a quien quiera participar de ello. Entendemos que es interesante, que son opiniones contrastadas. Para el responsable municipal este es un tiempo de tomar conciencia sobre la realidad que nos circunda y abordarla con valentía. Y es que hay que ser valientes para salvar el sector pero también hay que ser conscientes de la realidad que tenemos y a lo mejor ser demasiado valientes lo que nos hace profundizar en la herida. Así que, o en plazo a todos, al martes 30 a las 8 y media de la tarde, el Teatro Calderón, quien pueda acercarse dentro de las posibilidades de aforo que tenemos en la actualidad ahora mismo y quien no, pues por internet, por Facebook. El Ayuntamiento comienza a reabrir los parques infantiles estos días tras un concienzudo trabajo de desinfección por parte de los trabajadores del servicio de limpieza. Estos espacios infantiles fueron precintados por la Policía Local al inicio de la declaración del estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria y durante más de tres meses no se han podido usar. La intención del consistorio es que, tras la salida de la desescalada, los menores motrileños, acompañados de sus padres, puedan disfrutar de ellos lo antes posible. El Ayuntamiento ha recordado que estos parques solo podrán usarse una vez que estén desinfectados y desprecintados y ha incidido en que para usar estos espacios de juego los menores y los progenitores deben de llevar puestas mascarillas y guardar la distancia mínima de seguridad de un metro y medio. En este sentido, la institución municipal ha pedido la implicación y colaboración de todos los motrileños. El puerto de Motril ha sido puerta de entrada hasta junio del 48% del total de la melaza que importó Azucarera Guadalfeo durante todo el año pasado. La existencia de un puerto en una determinada área geográfica se justifica por la presencia de empresas que necesitan importar o exportar vía marítima para su normal funcionamiento. Azucarera del Guadalfeo y la melaza con destino a la fabricación del popular ron montero o alcoholes es un ejemplo de esta complementariedad. Así, estos días se está procediendo a la descarga de un buque con 17.000 toneladas de este producto en forma de granel líquido. Estas, sumadas a las 46.069 importadas desde enero pasado, representan ya el 48,6% del total contabilizado durante el año pasado, que finalizó con 129.700 toneladas. Se trata de una mercancía procedente de Rusia principalmente, pero que también se importa de Egipto, Chile o India, entre otros países, dependiendo de si es melaza de caña o de remolacha. Otra vertiente económica de esta mercancía es la generación de empleo, puesto que todos los camiones cisterna que se usan para la carga y posterior traslado a la fábrica son conducidos por profesionales de la zona de la costa tropical, en su mayoría autónomos, según ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, que calcula que tal volumen de toneladas puede generar 629 viajes. Además, es un taller local de calderería el encargado de conectar la torre de descarga para que la melaza fluya del barco a la cisterna. Otro ejemplo de esa complementariedad entre el puerto y las industrias de la zona y la provincia es la materia prima que necesita la factoría de lecta y motril, la antigua celulosa. En este sentido, esta semana se ha procedido a la descarga de 2.000 toneladas de pasta de papel. La Diputación de Granada coordina un programa de planes territoriales de desarrollo para municipios de la provincia, con el objetivo de priorizar las oportunidades de desarrollo y creación de empleos de los diversos territorios, el cual prioriza las zonas poco pobladas para hacer frente al reto demográfico entre los que se encuentran Rubite y Vélez Benaudaya. Los planes de esos municipios se han llevado a cabo de forma participada en el marco de la concertación local 2018-2019. Las acciones que se establecen para cada municipio han sido el fruto de un proceso participativo que contó con agentes económicos y sociales de la zona, con implicación directa de la población a través de encuestas y de reuniones y encuentros. La Diputación está trabajando en la aplicación a lo local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y de las dinámicas de participación y gobernanza que se recogen en la Agenda Urbana Española 2030. Se trata de los pequeños municipios que se incorporen a esta forma de trabajo para avanzar en la puesta en marcha de servicios públicos innovadores, para favorecer el progreso sostenible de los pueblos y, sobre todo, para contribuir a la generación de empleo mediante la colaboración de todos los actores públicos y privados del territorio. La Junta ha conseguido la aprobación de un reglamento que modifique el apoyo que ofrece Bruselas a la agricultura, lo que permite destinar 38 millones a los sectores más afectados por el COVID debido, por ejemplo, al cierre de la hostelería. Este dinero podrá destinarse a respaldar a los productores que han sufrido en mayor medida las consecuencias de las medidas asociadas al estado de alarma decretado para intentar combatir la propagación del coronavirus. En concreto, la modificación permitirá que los estados miembros abonen un máximo de 50.000 euros a las pymes agroalimentarias y hasta 7.000 euros a los agricultores y ganaderos. Según la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la finalidad de esta medida excepcional es dar mayor liquidez a los profesionales dedicados a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas especialmente afectados por la pandemia a través del uso de los fondos disponibles en los programas de desarrollo rural. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se ha mostrado convencida de hacer de la crisis sanitaria una oportunidad para crecer y modernizar el sector pesquero a través de un plan de reactivación que supondrá una inversión de 85 millones de euros y en el que figuran 21 medidas urgentes que se van a traducir en subvenciones, incentivos y apoyo al sector pesquero. El sector pesquero andaluz, en el que se integran los barcos de pesca, las piscifactorías y las industrias de transformación, está sufriendo un notable impacto por la crisis sanitaria que se ha traducido en la reducción de la actividad en el mar y en las lonjas, en la disminución de ventas por parte de las empresas que se dedican a la agricultura y en una gran cantidad de trabajadores afectados por ERTE. Crespo ha detallado que el cierre de la hostelería redujo a la mitad la actividad. Del mismo modo, afectó a la venta al por menor de productos frescos, de productos congelados y a la agricultura e industria de transformación, al marisqueo y al alto nivel de toxinas y las almadrabas por los efectos sobre el comercio internacional. Durante los tres meses más intensos de la pandemia, se han convocado ayudas para la paralización temporal del palangre en superficie y de la flota de artes menores en el Mediterráneo, ayudas al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la agricultura. El Consejo de Gobierno andaluz ha declarado de interés de la comunidad autónoma dos actuaciones que beneficiarán directamente a la costa granadina y cuya inversión se estima que rondará los 18 millones de euros. En concreto, se ha declarado de interés autonómico la conducción de abastecimiento de la costa tropical desde el sistema de Beznar-Rules, que tendrá una inversión estimada de 8 millones de euros y que servirá para mejorar y optimizar el uso del agua desde el sistema Beznar-Rules a toda la costa tropical desde la ETAP de Molvizar. Con ello, se pretende dar garantía de suministro durante todo el año, incluidos periodos estivales donde los consumos aumentan y también reducen las pérdidas que se presentan en el sistema de distribución actual. Por otro lado, la Junta de Andaluzía está dispuesta a tender la mano al Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico para desbloquear en Granada mediante la colaboración público-privada, el proyecto conocido como tubería negra para mejorar el regadío en la zona occidental de la costa tropical. Se trata de uno de los proyectos de las conducciones de Rules, declarado de interés general del Estado y prioritario para toda Andalucía. El concejal socialista Francisco Sánchez Cantalejo ha criticado que el plan de empleo impulsado por la Junta y publicitado por la alcaldesa como una gran noticia, cuando en realidad supone un recorte de 800.000 euros respecto al que impulsó el anterior gobierno socialista con 1,7 millones de euros y empleo a unas 200 personas. Sánchez Cantalejo ha evidenciado que el plan aire de la Junta de Andalucía es un recorte más de los muchos realizados por el gobierno andaluz del Partido Popular y de Ciudadanos. Ese mismo plan, en el 2017, cuando el Ayuntamiento de Motril gobernaba el Partido Socialista y cuando la Junta de Andalucía también gobernaba el Partido Socialista era de 1.700.000 euros. Ahora que la Junta de Andalucía gobierna el Partido Popular con Moreno Bonilla y que en Motril, en el Ayuntamiento de Motril gobierna Luisa María García Chamorro, también del Partido Popular, los motrineros se encuentran que tienen 800.000 euros menos para las políticas de empleo tan importantes para esta ciudad. Izquierda Unida Eco presenta al Pleno de mañana una moción para impulsar un sistema de residencias de mayores público, universal y de calidad. La formación espera contar con el apoyo de toda la corporación municipal en este asunto. Es evidente que la crisis del coronavirus que hemos padecido y que seguimos padeciendo, pues hace necesario y urgente repensar el modelo de residencias de mayores, avanzar hacia un nuevo modelo que garantice la salud, la seguridad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores. Llorente insistió en la necesidad de cambiar el modelo actual. Está basado en las lógicas mercantiles, en las lógicas del negocio, es decir, como tantas otras cosas, se plantea que el cuidado de los mayores, la residencia de mayores, la atención a las personas dependientes puede ser un negocio. Nosotros, lógicamente, no la compartimos. La crisis del COVID lo que ha demostrado es la incapacidad e insuficiencia de ese modelo para dar respuestas a las necesidades de las personas mayores y de la ciudadanía. El concejal explicó que casi siete de cada diez fallecidos por COVID-19 han sido mayores y cuatro de ellos estaban en residencias, al tiempo que incidió en mejorar otros servicios que también afecten directamente a este colectivo. El servicio de ayuda a domicilio. Es necesario que se refuerce ese servicio, que se mejore la calidad y que se garantice, de algún modo, la mejor atención posible a través de ese servicio. En cualquier caso, al fin y al cabo lo que estamos haciendo con esta moción, con esta propuesta, es reclamar que se cumpla el artículo 43 de la Constitución. Vox ha anunciado que va a impulsar un proyecto para rescatar las fortalezas de la costa tropical, enmarcado en un proyecto de turismo cultural para evitar la estacionalidad y diferenciarse del sol y playa. La iniciativa será llevada al Pleno del Ayuntamiento de mañana. Esta iniciativa, la formación la llevará también a la Diputación, la Mancomunidad, así como a los ayuntamientos de Albuñol y Salobreña. La propuesta afectará a gran parte de los municipios de la comarca, ya que la medida también incluye la restauración de edificaciones en Sorbilán, Polopo, La Mamola, Hualchos, Castel de Ferro, Tornueva y Almuñécar. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel López, ha explicado qué supondría un revulsivo económico para la comarca, así como la recuperación de una de sus señas histórica. Asimismo, López Fernández ha destacado que, además de la vertiente cultural, este proyecto es también complementario con la difusión de una cultura del ejercicio y del estilo de vida saludable mediante el establecimiento de rutas de cicloturismo en el entorno de la carretera nacional 340, lo que permite abordar su uso para alternativas ciclistas y peatonales, como la senda del litoral de la costa tropical o la adaptación al corredor número 8 de la red europea de rutas ciclistas de larga distancia Eurovelo. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería ha retomado las donaciones de sangre y plasma una vez que se ha llegado a la nueva normalidad. Así, mañana tendrá lugar una colecta en el Centro Cívico La Matraquilla de Motril, donde los vecinos podrán acudir para las donaciones de 10 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. La citada institución recuerda que quienes quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motuleños para que donen su sangre y plasma y de esta forma den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos, no sólo en el Hospital Santa Ana, sino en el resto de los centros hospitalarios de la provincia. El Servicio Provincial Tributario de la Diputación Provincial, atendiendo la petición del Ayuntamiento de Almuñécar, acordada por la Junta de Gobierno Local, ha comunicado a través de un escrito dirigido a la alcaldesa Trinidad Herrera que ampliará el periodo voluntario de pago del primer plazo de impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana del periodo de 2020, hasta el próximo 20 de noviembre. La medida tiene como objetivo amortiguar de la mejor manera posible esta tremenda crisis sanitaria derivada del COVID-19, de forma que se establezca un calendario fiscal más beneficioso para los vecinos de Almuñécar y de la Herradura. El Ayuntamiento de Almuñécar tiene delegada la gestión recaudatoria con la Diputación Provincial de Granada desde el 15 de febrero del 2013, ejerciendo este servicio las competencias recaudatorias en periodo voluntario de los tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público. Pues hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado en la jornada. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces.